Llegar dentro del área a Bucasis El libro para la defensa Bosnia cuando es revivo El que conecta a los hombres de punta Ha logrado evitar que el balón se perdiera Mitraghi y ese disparo acaba en el fondo de las mallas El primero del partido, minuto 12 Acaba de anotar Eyalberkovic El hombre que se ha incorporado a donce inicial por Nivni No estuvo ante España Eyalberkovic Acaba de hacer el 1-0 El error defensivo es clarísimo Por parte de Uvdurovic Que viene a logrado evitar que el balón superase la línea de K Alonjidrahi levantará la cabeza Encontrará con la asistencia A un desmarcado Berkovic No se lo pisa Y el disparo Cruzado inapelable Nada puede hacer Adnangus Error defensivo de Bosnia Primero en el electrónico del Estadio Nacional de Tel Aviv Una vez más El envío atrás Y el remate cruzado Un desmarcado soberbo Aparece a Novich El jugador de la Austria Y viene el hombre que ha intentado Llevar un poquito el peso del equipo en el centro del campo Junto a A K Pero que ha atorado mucha lentitud Progresaba Salihamich Ha optado por el envío Ha tenido que salir de cabeza Nirdavidovic Y ese toque largo Va a acabar en el fondo de la red Que golazo acaba de hacer Bosnia Que golazo acaba de hacer Bosnia La salida de cabeza de Nirdavidovic Y el tanto que parece ha sido de Elvir Balic Vamos a ver Porque la salida es de Davidovic Mete la cabeza ante Bolic El balón llega a zona de tres cuartos Y sin dejar caer ha sido Akrapovic Ha sido Bruno Akrapovic El centrocampista del Energy Cottbus El que acaba de encontrar el camino hacia el gol De manera sorprendente Fíjense Sin dejar caer Vaya toque de calidad De Akrapovic Eso es muy difícil de hacer Muy difícil Aunque finalmente aparece Para buscar el golpeo Josia Bukasis El jugador del Beitar Jerusalén Bueno en la opción para Israel Ahí va Bukasis El golpeo Que va a puerta Y el gol El gol de Israel Qué error de Abnanguso No entendemos muy bien Por qué no se ha lanzado el guardameta Bosnio Ha llegado el segundo para Israel Minuto 18 De la segunda parte 63 de partido Se vuelve a adelantar Israel Con el tanto de Josia Bukasis Ahí está Bercovic Y fíjense en el golpeo de Abukasis Que no parece ni duro Ni excesivamente colocado Qué manera de hacer la estatua De Abnanguso Ya les avisábamos Un portero capaz De lo mejor y de lo peor Y aquí lo ha demostrado Capaz de lo peor Porque no se ha lanzado Ni siquiera Aunque el balón iba Ciertamente algo colocado Pero no era ni muy potente Ni muy muy colocado Podría haberlo intentado Cuando menos Abnanguso Que hizo la estatua Quedó petrificado Pudo haber hecho algo más No sé si llegará el balón Pero por lo menos haberlo intentado Hizo la estatua Abnanguso Bueno el toque interior No hay fuera de juego Acción personal Y disparo de Nim Ni la pelota dentro Ha marcado Israel El tercero El hombre que sentó Al terreno de juego Por Alon Midrahi Y que acaba de conseguir El tercero Israel sentencia El partido En el minuto 32 La jugada de Badir El recorte hacia afuera Y el disparo cruzado Meter la mano Abnanguso Pero finalmente El tanto De Abe Nivni Una vez más El gol de Nivni El toque interior de Badir Fantástico Que bien Recorta Ivic Y también parece que en ese gol Pudiera haber hecho algo más Abnanguso Pero El balón se lojó en el fondo